Bienvenidos a Una Palabra, hoy con el término bache. Un bache es un hoyo que se hace en el pavimento de calles o caminos. También es la desigualdad de la densidad atmosférica que determina un momentáneo descenso del avión. Y de forma más personal, un bache es un mal momento en nuestra vida o en la de otra persona. Enriquece tu vocabulario y sigue disfrutando de la programación de República Dominicana TV, tu mundo en televisión. ¡Gracias!